María 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 El pico de los mineros es grande y duro para cavar Como este de puro acero ninguna mina lo va a doblar Ya no hay minas en la zona que no ha probado el minero Juan Con su herramienta de acero en cualquier mina él puede cavar Ya no hay minas en la zona que no ha probado el minero Juan Con su herramienta de acero en cualquier mina él puede cavar